boom bueno como están diciendo octubre 8 de este año supuestamente xrp a los mil dólares supuestamente la sec pues tiene hasta octubre 7 para que haga su apelación entonces están diciendo qué precio podría estar teniendo xrp el octubre 8 así que vamos a estar viendo a ver y esperar a ver qué va a pasar para octubre 8 si realmente podríamos estar pasando ese dólar primero primero tenemos que pasar ese dólar después de ahí es pasar ese all time high y después de ahí vamos a ver hasta dónde puede llegar xrp ya que están diciendo que xrp puede estar alcanzando esos mil dólares para septiembre octubre 8 yo creo que es imposible pero si llega a pasar eso sería una buena buena ganancia para todos los holders que están deteniendo xrp y también que están aprovechando estos precios de centavos ya ahorita mismo tocó los 61 centavos xrp tocó ese nivel ahorita se encuentra entre los 60 centavos que vamos a ver también cómo anda el mercado de xrp para muchos de ustedes que siguen deteniendo la moneda bien fuerte sigan bien fuerte y deteniendo porque eso esa incrementación si están aprovechando el mercado si están deteniendo también a un precio mucho más alto para ver ganancias sigan así sigan así con esa motivación para que vean ganancias con su inversión lo más importante es que si van a detener detengan a precios altos para que ustedes vean ganancias pero mil dólares que lo que piensa será que vamos a ver esos precios yo creo que sí posiblemente si veamos esos precios pero yo creo que para mí va a ser un poco a largo plazo ya si todo llega a pasar para este año el 2025 de aquí a cinco años pues sigan deteniendo sigan teniendo bien fuerte porque si tienen cualquier cantidad ahorita mismo mínimo 100 monedas de xrp que tengan deteniendo para cuando llegue y toque esos precios pero saben ustedes que tienen que primero tocar precios de un dólar pasar su all time high llegar a los cinco dólares si xrp llega a un market cap que tiene ahorita mismo bitcoin de 1.1 1.2 trillones de dólares xrp podría estar tocando los 28 25 dólares de valor así que todo podría estar pasando con la aceptación de xrp para la método de pago las instituciones y todo eso que hay trillones de dólares que se va a estar manejando por medio de xrp así que vamos a estar pendiente mil dólares no está nada mal verdad así que regresamos con más